Jamás imaginó que a sus 15 años su vida se convertiría en una pesadilla. De esa persona que algún día la vi como una figura paterna, fue que cometió su primer acto abusando de mí. Abusada sexualmente por el padre de su mejor amiga. La prueba que necesita esta adolescente para llevar su caso a los tribunales está aquí en el negociado de Ciencias Forenses desde casi un año. Hoy hace público su reclamo. No saben la importancia de las pruebas de ese kit. Por segundo año consecutivo se reducen los casos radicados en los tribunales por negligencia médica, mientras reacciona la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica a la lluvia de demandas contra un cirujano. Ante la negativa de agencias a entregar documentos públicos, llevamos nuestras peticiones a otro nivel. Esto y más lo pasamos por los Rayos X. ¿Por qué decides recurrir a nuestro equipo de investigación? Nos enviaste un correo electrónico, fuiste precisamente tú. Sí, lo hice porque tengo una profesora que le comenté de mi caso y ella me dijo, si hay alguien que te pueda ayudar es Jay Fonseca. Y esta noche estamos aquí para darte la mano, para ayudarte e intentar asegurarnos de que se va a hacer justicia en tu caso, porque, gente, desde hace un año la prueba que podría ser fundamental para esta joven, para ti, todavía está en Ciencias Forenses. Y denme un segundo y me vas a ir del libreto, pues es que yo creo que ustedes vean brevemente esto. Esto es un safe kit. Hace dos semanas yo recibí la carta de esta joven que dice lo siguiente. Mi nombre es fulana de tal. ¿Cómo me gustaría que algún día pueda leer este correo? Fui víctima de abuso sexual y tengo una orden contra el acosador. Ese hombre no cumple con la orden. He ido tres veces al cuartel. He ido tres veces al cuartel. De aquí, de, y dice el pueblo, y solo se burlan de mí. La orden dice que no puede pasar por el negocio de mis padres y ellos dicen que él puede pasar cuando él quiera porque esa es la ruta a su casa. No hace mucho, a mi amigo se le explotó una goma y nos paramos en un negocio y él pensó que estaba sola y se para y cuando mi amigo sale, se va. Los guardias, la policía, dicen que eso es como si me lo hubieran encontrado en un Walmart. No sabes cuánto temo por mi vida. Él no tiene derecho a hacer esto. Y mi caso, por lo visto, se va a tardar. Y por personas como los del cuartel de tal sitio, víctimas como yo están muertas. Yo solo quiero justicia. Él pasa y se burla de mi hermano, como quien dice, me la tiré, por decir otra, ¿verdad? La palabra que ella usa es otra, con CH. Víctimas como yo están muertas. Yo solo quiero justicia. Él se pasa, él se burla de mi hermano, como quien dice, me la... Y mi hermano se siente muy mal. Mi madre está cansada de ir al cuartel y que no hagan nada. Si puedes leer esto y ayudarme con mi caso, te lo agradeceré. Ella se hizo hace un año. Esto es un safe key. Cuando alguien es víctima de violación, agresión sexual, se hace esto. Ella fue y se lo hizo. Porque una persona la llevó en la escuela. Un año, llevo esperando por los resultados de esto. Un año. Yo tengo una hija, así que perdonen. De inmediato nos pusimos a trabajar. En su caso, lo primero fue escuchar su testimonio tan conmovedor. Y sin duda espeluznante. Estoy sufriendo temas por mi vida. La adolescencia e inocencia de esta joven fue tronchada a sus 15 años. Era el verano del 2017. Fue invitada por sus amigas a un pasadilla junto al papá de una de ellas. Sin pensar que ahí comenzaría. Una pesadilla de la que aún no despierta. El día de los padres del 2017, decidimos ir a correr Fortran, porque era un pasatiempo de nosotros, un compartir, donde disfrutábamos todos. Cuando arrancamos, esa persona que algún día la vi como una figura paterna, fue quien cometió su primer acto abusando de mí. El temor a denunciar lo que ocurría la mantuvo callada. Según cuenta, todo ese tiempo vivió bajo las amenazas del hombre, quien se ganó el cariño y respeto de su familia, tras convertirse en cliente del negocio de su madre. Después de eso, me quedé callada. Ocurrieron siete veces. Cada mes era un abuso más, que tenía que quedarme callada. Y soportar ese dolor, que solamente las personas que han pasado por esto, pues saben que no es fácil decir un no, un no me toques ya, un basta. ¿Te amenazaba? Sí. Me decías que a mí ni mi mamá, ni nadie me iba a poder, lo que él me iba a poder dar. Que él tenía más poder que yo. Que, que era mi palabra contra Adel. que, que esto iba a quedar en nada, porque no tenía una evidencia. En, enero 23 de 2018, fue que él cometió su último acto. Mira. Este, ese día fuimos a Caguas. Y antes de eso, fuimos a Farallón, donde él cometió el acto. Fue precisamente el otro día de estos hechos, cuando su amiga e hija del supuesto agresor denunció en la escuela lo que estaba ocurriendo. Cuando voy al cuartel, que estoy esperando a mi mamá, la, agente Torres, que es la que decide entrevistarme, me dice, tú tienes una relación más allá con el señor. Me dijo su nombre. lo niego dos veces y cuando ella me dice, tengo las imágenes de una conversación, tú decides si se la enseña a tu mamá o tú dices la verdad. Y estamos aquí para ayudarte. A casi un año de la denuncia, su calvario parece no tener fin porque sepa usted que la joven y su mamá prácticamente han sido dejadas a su suerte por aquellos que son los llamados a velar por el bienestar de ellas. lo que me duele es que ese poder, ese, estamos aquí para poder ayudarte, no lo han cumplido, no han hecho nada, no he recibido ningún tipo de ayuda, tuve tres intentos de suicida y no han hecho nada. O sea, dice, te vamos a buscar una terapia que van a hacer en Ponce y vamos a ver si tu caso es elegible. Si no, pues, la justicia de este país, pues, todo queda en nada. o sea, tienes que tener miles de pruebas para, para que se haga poder, se haga justicia. Porque si no tienes prueba, una prueba, prueba suficiente, de nada vale. De que hable y, pues, he ido tres veces ahí al cuartel porque han cumplido su orden y no han hecho nada. En que ha habido momentos que he tenido por mi vida, por la vida de mi hermano, por la de mi mamá. Lo más alarmante del caso es que ella es una de las más de 2.200 personas que aún esperan por los resultados de sus safe kits, las pruebas médicas que se hacen para probar si hubo o no una violación y que son la pieza fundamental para poder procesar legalmente a los alegados agresores. En la medida en que los safe kits no sean procesados, los agresores siguen en la calle, tal vez haciendo lo mismo. Pues me da lástima pues por mí y por las otras personas que están en mi lugar porque lo toman como como un relajo. O sea, no saben la importancia de las pruebas de ese kit. Me queda esperar, esperar, este, esperar que se resuelva el caso, que estén las pruebas para poder someter el caso. A veces me, cuando estoy sola me pongo a pensar cómo fue, uno se pone a pensar las cosas que, cómo sucedió, qué hacía durante ese tiempo, durante ese acto, qué pasaba por su mente. Y tú recuerdas cuando, desde que nació, que tu niña que promete que la vas a cuidar y le pasan estas cosas y tú dices, jamás te piensas que te va a pasar. Es una vergüenza, es una vergüenza y la verdad es que no hay palabras para esto. Bueno, a la joven, te dijimos que te íbamos a dar la mano, estas personas que están aquí van a hablar sobre esto y para otras mujeres también, pero antes vamos a explicar qué es un safe kit. Adelante, Tatiana. De 2.200 personas más, debo decir, que esperan por los resultados del safe kit. Me acompaña la doctora Linda Lara, ginecóloga forense. Doctora, ¿en qué consiste esta prueba que tenemos aquí? Bueno, el safe kit contiene 26 pasos y va examinando la persona desde la cabeza hasta los pies. Tiene cabello, uñas, secreciones que pueda tener en el cuerpo, un sinnúmero de pruebas. ¿Cuán certero es? Bien certero. Cuando recoge secreciones o algún material de la persona agresora es bien certero. Usted hace frecuentemente este tipo de procedimientos. Aquí tenemos también otro del equipo que utiliza, por ejemplo, esta lámpara. Esta es la lámpara de luz ultravioleta que nos permite identificar dónde hay secreciones que a simple vista no se ven. ¿Y en el caso de la cámara? Utilizamos la cámara para poder documentar cualquier trauma, incluso cómo está hoy y cómo puede estar dentro de dos o tres días. porque a lo mejor en el día del evento no se observa algo y a los dos o tres días sí se puede observar. Doctora, volviendo al tema del Safe Kit, ¿contiene una pastilla abortiva? El Safe Kit no contiene eso, pero el hospital está obligado a proveer los medicamentos para prevenir enfermedades de transmisión sexual y prevenir un embarazo. Otra cosa bien importante es que no se cobra por hacer esta evaluación ni se requiere una querella. O sea, que es bien importante esto, que las personas que han sido víctimas de abuso sexual lo sepan. Jay, ahora paso contigo. Bueno, muchas gracias Tatiana. Primero que todo, déjame repasar algo del caso que creo que es importante. Esta chica habla con las autoridades porque la hija del presunto agresor le lleva a la trabajadora social de la escuela el que ella cree que su papá está abusando de ella. ¿Ok? O sea, la hija es quien dice que el papá está abusando de su amiga. ¿Ok? Así que estemos claros de la gravedad del asunto y que estamos esperando desde enero eso para poder procesar al individuo. El safe keep. Desde enero. Desde enero. Estamos en diciembre. Luego de la pausa discutiré con mis invitados sobre el caso de esta jovencita, entre ellos un agente del ICE que evalúan sobre el procedimiento de jurisdicción federal que puedan tener sobre este caso pendiente que vamos a hablar sobre eso también. Pero antes ve a tenemundopr.com y dime déjame saber ¿crees que se le debe dar más poderes a la junta de control fiscal como ellos parecieron pedir al congreso? En Washington Post o columna más reciente ¿sí? ¿hace falta alguien que mande aquí? No, hay que respetar al gobierno electo. Tu respuesta ve a tenemundopr.com y tu respuesta se la enviaré a Natalia Aresco de la junta pero antes pensionado del sistema de retiro universitario fue la hija de ese papá la que dijo que estaba abusando sexualmente de su amiga cuando tenía 15 años no indignó tanto sobre todo porque la prueba que se suponía que tuviera ya disponible el pueblo para procesar criminalmente al sujeto pues está en un laboratorio de ciencias forenses conmigo Alex Pacheco agente federal de la ICI gracias por estar con nosotros Pacheco gracias a ustedes por la invitación la doctora Francia Francisquini buenas noches gracias por estar con nosotros también ella es psicóloga por si acaso y consejera del centro de apoyo de víctimas del crimen y licenciado Luis Hernández también del centro de apoyo víctimas del crimen y se une a los trabajos también la doctora Aline de Lara que como ustedes saben es ginecóloga forense ella me dijo de este osito que es el que le dan entrega este osito así que se lo vamos a hacer llegar a esta joven nosotros vamos a ir allá gracias ¿por qué el osito es importante doctora? porque el examen es un proceso es difícil y el oso le da acompañamiento ok bueno yo no imagino las cosas terribles que ustedes han visto y han escuchado ustedes se dedican a esto pero primero que todo quiero preguntarle doctora yo o sea uno ve casos como estos y no esperaría que el estado diga yo voy a actuar inmediatamente ¿cuán común es esta experiencia de que esto tarde un año como en este caso en progresarse criminalmente? la respuesta del estado es algo que lamentablemente las organizaciones que ofrecemos servicios de apoyo a las víctimas no podemos controlar así que pero es común esto es común que tarden bastante puede pasar lamentablemente la experiencia suya es igual si o sea tarda un año y el individuo porque perdóname porque es que yo leí yo tengo una hija yo presumo que ustedes algunos también y y yo me imaginé al tipo haciéndose el pasando por allí ah me la me la y no pasa y llevo un año o sea uff entonces él le decía a ella tú no puedes decir nada no digas nada porque si tú dices algo lo que va a pasar es que yo tengo más poder porque yo soy un tipo que tengo billete aquí tú sabes yo tengo poder o sea resulta que ella habló ah pues él tenía razón licenciado buenas noches licenciado yo quiero saber qué le podemos decir a estas víctimas que nos están viendo a estas jovencitas que nos están viendo este caso ella no se atrevía a hablar habló porque la hija del sujeto le cogió el teléfono y se dio cuenta de que su papá estaba abusando sexualmente de su amiga fíjese licenciado tenemos aquí dos jóvenes valientes en primer lugar tanto la jovencita víctima como la jovencita que delata deben ser ejemplo para la juventud esas niñas han demostrado que son valientes y han demostrado que no han mirado para el lado ni han hecho silencio en Puerto Rico hacen falta más niñas como esa con esa valentía y es necesario que esas niñas puedan dar cátedra a las personas adultas que viendo las cosas que los otros adultos hacen mal guardan silencio miran para el lado y tienen una especie de indiferencia deliberada a lo que está pasando que deben hacer los jóvenes que estén pasando por esto jóvenes que hayan pasado por esto ir a la trabajadora social de la escuela la persona que tiene el protocolo y certificaciones para esto hay diferentes funcionarios a los que ellos pueden hacer acercamientos en primer lugar están los padres por supuesto pero muchas veces los padres no son abordados por sus hijos por algún temor o por algún tipo de vergüenza pero lo que son los maestros los que son los trabajadores sociales los que son incluso los profesionales de la salud que atienden a estos jovencitos pueden también servir de enlace para atender este problema ok vamos a hablar con las autoridades federales ICE ustedes han visto casos como este yo estoy seguro que has trabajado demasiados casos así pregunta ¿por qué las autoridades federales actuar en este caso siendo que la información que tenemos es que en el teléfono celular habían fotos de peticiones de fotos de desnuda etcétera uno dos también había un intercambio o sea la montaban en el carro para ir a abusar ese documentario o sea hay jurisdicción federal aquí ¿pudiera los federales mañana tocarle la puerta a este sujeto? bueno nosotros obviamente por política de nuestra agencia no podemos negar ni confirmar que tenemos una investigación en curso pero si basado en los elementos que nos presentan nuestra agencia pudiera tener jurisdicción por la utilización de obviamente los medios electrónicos un teléfono celular que se movió a través del comercio interestatal y un vehículo de motor en Puerto Rico por ser un commonwealth un territorio tenemos jurisdicción sobre los casos donde se transportan menores de punto A a punto B para sostener algún tipo de actividad sexual criminal según tipificado por el código penal de Puerto Rico o sea en este caso que fue a los 15 años automáticamente es una violación estatutaria es correcto es muy parecido al caso de la maestra que se ha comentado bien el caso fue consentido en este caso se habla de una agresión sexual no consentido en el de la maestra correcto no puede consentir estamos claros pero la gran de acuerdo es por la edad pero en este caso incluso no hay ningún consentimiento o sea que es obviamente hay la posibilidad de que el profesor es el mismo son 10 años mínimo de cárcel correcto en el delito de transportación así lo es si le hubiese solicitado fotos no tenemos el dato en este momento es un mínimo de 15 y también tenemos el delito de trato humano si esa persona recibe algún tipo de artefacto de valor a cambio de un acto sexual ilegal o dinero también se pudiera verificar ese caso que conlleva una pena mínima de 15 años hasta vida ok pregunta por qué o sea es común que ustedes tengan que intervenir en casos donde como este los safe kits que se le procesan a estas jóvenes chicas es normal es normal que tarden un año y por tanto ustedes tengan que intervenir por otro asunto mira nosotros trabajamos a diario de hecho nosotros somos parte somos los líderes del puerto rico crimes against children tasos un grupo de trabajo que contiene 11 agencias federales y estatales incluyendo a la policía de puerto rico y diferentes policías municipales departamento de la familia entre otras agencias federales y nosotros trabajamos diario a día mano a mano y diario a diario con compañeros de la policía de puerto rico pacheco le voy a decir algo un secreto montones de personas nos están escribiendo a facebook ya tenemos por lo menos 6 casos de personas escribiéndonos de diciéndonos de casos parecidos a este donde menores de 13 años incluso nos acaba de llegar uno de 13 años y cuando digo nos acaba de llegar es que esta tienda me lo está diciendo atrás de la cámara por si acaso de 13 años que ha sido víctima de agresión sexual y que lleva casi un año esperando también porque safe kit el resultado o sea aparentemente esto es algo pandémico si cumple con los elementos de la jurisdicción federal recuerda que la jurisdicción federal no ve agresiones sexuales sino transportación pero se pueden comunicar con nuestro número de teléfono que estamos 24 7 tenemos un agente de turno disponible para ayudarlo doctora si yo quiero traer que aunque no hablen siguen siendo valientes porque hablan cuando pueden en el momento que están listas eso es bien importante de traerlo que no es su responsabilidad es responsabilidad de los profesionales y de los adultos hacer las preguntas y estar alerta quiero verla que no claro ciertamente doctora finalmente que le podemos decir a estas jóvenes a estas madres que nos están escribiendo a estas jóvenes que nos están escribiendo a nuestro facebook diciéndonos mira esto me pasó a mi y llevo todo este tiempo esperando y el sujeto se ríe de mi todos los días en la calle que realmente es lo brutal del asunto este sujeto te ríe de ella y no pasa nada es una situación muy lamentable sin embargo es muy importante resaltar que no es necesario iniciar un proceso legal para recibir servicios de apoyo y lo importante es llegar a los centros como es el centro de apoyo a víctimas del crimen para ser escuchados y recibir los servicios de apoyo en el área emocional esta joven como bien narro está sufriendo secuelas de trauma porque la agresión sexual es un trauma y es sumamente importante que se reciba el apoyo emocional no tan solo ella sino también su familia todos los involucrados se ven afectados y los servicios de apoyo son esenciales específicamente en los servicios terapéuticos bueno mire yo hay unos nosotros fuimos ¿verdad? todos estos nosotros hicimos el trabajo de ir a las agencias pertinentes porque una de las denuncias de ella es que ni el departamento de la familia ni la procuradora de la mujer ninguna agencia le ha dado las ayudas que le prometieron cuando ella habló vamos a ver porque a nosotros nos dicen las agencias que sí que ellos han hecho todo el trabajo como siempre familia dice que hizo el trabajo todos todos hicieron el trabajo todos siempre el gobierno de Puerto Rico trabaja prístino perfecto vamos a ver lo que nos dijeron las autoridades consignantes precisamente sobre esto ¿qué gestiones ha hecho la oficina de la procuradora para que estos safe kits se lleven a cabo? claro la oficina de la procuradora primero estuvo participando en unas vistas que hubo en el senado con Henry Newman sometimos una serie de recomendaciones nosotros trabajamos de la mano con el CAF trabajamos con la doctora Linda Lara que es ginecóloga forense dentro de nuestras recomendaciones es hacer un protocolo que regule no solamente los safe kits que van a ir para un proceso judicial también los que no necesariamente haya una víctima querellándose porque me identifica al agresor que está ahora mismo en la libre comunidad la oficina de la procuradora tiene un número confidencial donde hacemos un cernimiento el 787-722-2977 para tocar todos los temas nuestra línea es atendida por trabajadoras sociales por psicólogas por psiquiatras y tenemos la oficina legal que hacemos el cernimiento ¿qué mensaje usted le lleva a la jovencita y a su madre del caso que se está presentando en el día de hoy? que sepa la víctima que nosotros vamos a estar siempre guardando su confidencialidad la seguridad de ella que nosotros estamos 24-7 trabajando para ella para la madre también aquí víctima no solamente es en este caso la jovencita es la madre es su padre de sus familiares de parte del departamento de seguridad pública se está trabajando como ustedes saben es uno de los negociados que hay bajo la sombrilla y sí se está trabajando ¿cuánto ocupante es esto para ustedes y qué se está haciendo para agilizar estos procesos? si nos puede dar detalles estamos haciendo esto esto bueno específicamente nosotros lo que hacemos es que sometemos la prueba que se levanta el custodio se lleva al negociado de Ciencias Aporense y Ciencias Aporense es el que va a hacer el trabajo ha tenido reuniones sí correcto nosotros nos reunimos en el DCP semanalmente y se descubren estos temas y ya se está subsanando y se está trabajando esta situación bueno si tenemos que decir que vamos en nuestro Facebook a poner Facebook de Jaysurayo X pueden buscar y observar que van a estar allí los pasos que deben hacer las víctimas de agresión sexual las cosas que deben hacer y el número del ICE de las autoridades federales también para obtener obviamente ayuda legal en este caso para que se progese criminalmente y además los números de teléfono de estas organizaciones para que ustedes puedan obtener ayuda quiero decirles que sí hay muchos casos donde sí se ha resuelto gracias a que hablan gracias a que acuden a las autoridades gracias a que van y salen el Safe Kit hay muchísimos casos que sí hay resultados queremos que sean todos los casos no solo algunos casos eso es lo que queremos denunciar principalmente gracias gracias a ustedes gracias por el trabajo que hacen gracias vamos a telemundopr.com ahora y déjame saber si crees que se le deben dar más poderes a la Junta de Control Fiscal como parecieron ellos estar pidiendo en una columna en Washington Post si hace falta que alguien mande aquí no hay que respetar al gobierno electo ve y vota en telemundopr.com tu respuesta se la enviaré a Natalia de Escola Junta de Control Fiscal pero ahora militares veteranos y sus familiares bueno la semana pasada hablamos de la nueva ley de negligencia médica durante nuestra investigación dimos con casos diversos pero específico uno de un cirujano ortopeda con varias demandas y reclamaciones judiciales tres de ellas llegaron a hacer sentencias ya finales conmigo la licenciada Alexandra Costa Cabán licenciada yo quiero primero que veamos esto aquí se dijo que había mil casos al año y que novecientos de esos casos eran eh palabra negligente o perdón me hay una palabra ¿cómo es? impericia médica no no si 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 pero había mil casos y novecientos eran es que era una palabra que ellos usaron que yo quiero usar alegadamente frívolos eran frívolos frívolos mil casos decían ellos que novecientos eran frívolos son 298 casos o sea muchos menos eso dijo el presidente del colegio de médicos ¿verdad? que se ha puesto a pelear por ahí para arriba y abajo pero ok esto los datos son los datos ¿verdad? los datos son que hay 298 casos y de esos 298 casos a más del 90% son frívolos mire resueltos 389 de los años anteriores so bueno licenciada hablemos de las demandas que ha habido Contra este médico en específico Sí, adelante En efecto, Jay, estamos ante dos demandas Estas fueron sentencias Aquí estamos hablando de sentencias Así que ya esto se acabó Correcto, ya esto se acabó y ya fue adjudicado Y precisamente Y no fue apelado No fue apelado y al final y firme La primera sentencia establece la suma de 168 mil dólares en pago por indemnización por el daño Los dos casos casualmente es precisamente por lacerar la arteria y vena Esa es una arteria que corre por la pierna Y establece en estos dos casos Que sí ocurrió impericia médica No solamente al hacer el daño a la arteria y a la vena Sino que en efecto por la negligencia de la mala atención al paciente Tanto esta sentencia Esta sentencia perdón Eso es lo que dice en los documentos No, esta es la sentencia Es una sentencia del tribunal donde un juez entendió Dos jueces De dos jueces resolvieron que aquí hubo negligencia médica Correcto Esta sentencia Y pagaron 350 mil pesos en este caso 350 mil Y en la otra Que es del año 2012 La sentencia Son 168 mil dólares Este caso fue presentado en el 2009 Perdón, en el 2006 Resuelto en el 2012 Y el caso de los 300 mil dólares Fue presentado en el 2009 Y resuelto en el 2015 Esto solamente son dos casos Pero Tenemos conocimiento de que sí hay otra sentencia Aquí no estamos inventándonos Esto es algo establecido por el tribunal Y la pregunta es Si By the way El doctor nos había dicho que iba a darnos una entrevista Pero después de eso se ha negado a darnos la entrevista Está lo que dijo el abogado Que obviamente lo leímos básicamente la semana pasada Debemos enfatizar que ya el doctor Rodríguez A través de su representación legal Pudo su posición en torno a los asuntos planteados Sobre los casos médicos en el programa Rayo X De la naturaleza altamente técnica Sensitive y en consideración a los derechos Que le asistan a los pacientes El deber es de considerar las partes involucradas Y la confidencialidad de los tratamientos de los pacientes El doctor Rodríguez se reserva cualquier opinión O comentario adicional O sea, básicamente que no va a contestar Doctor, usted está Estamos más que dispuestos a hacerle unas cuantas preguntas Sabemos de la cantidad enorme de expedientes Sobre casos y demás Así que nos interesa mucho Poder entrevistarle Nosotros siempre vamos a buscar respuestas, gente Para que haya resultado De si se ha investigado o no A este médico y a otros Para nuestra sorpresa El Departamento de Salud Dio órdenes a los funcionarios De la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica O sea, a los que supervisan a los médicos Y que hagan un buen trabajo Y si no, pues sacarlos de la profesión A que no nos dieran entrevista Cuando les digo que dieron órdenes Es que en efecto dieron una orden De que no se va a dar entrevista Sobre este tema Tan sencillo Como que no nos iban a hablar En realidad, no a nosotros Sino a ustedes Porque obviamente Eso es lo que Para eso es que están los funcionarios Que se les paga sus salarios Para que orienten al pueblo A pesar del intento De la oficina de prensa Con la oficina de prensa Del Departamento de Salud De Torpedear nuestro trabajo El presidente de la Junta De Licenciamiento y Disciplina Médica Si accedió A dialogar con nosotros Y lo reconocemos a él Él es el doctor Freddy Román Que está en línea telefónica Buenas noches doctor Gracias por demostrar su compromiso Con su profesión y con el país Buenas noches Buenas noches Ayer Bueno Doctor Vamos a plantearlo Concretamente y directo Al grano Es cierto que aquí hay O sea ¿Por qué no darle expresiones A la prensa De casos de impericia De negligencia de médicos Que dañaron la vida? O sea Aquí yo hablando de personas Que murieron O sea Muerte ¿Por qué no dar expresiones? O sea ¿Por qué? Usted sí Pero ¿Por qué? O sea ¿Qué fue? El Departamento se los dio instrucciones ¿Qué pasó aquí? ¿Me escucha doctor? Sí, sí Estoy escuchando ¿Qué usted piensa de esto? De que se dieran este tipo de instrucción De que no se va a dar expresiones Sobre este asunto Bueno Le quiero decir a usted Y ante el pueblo de Puerto Rico Que a mí Nadie Del Departamento de Salud Ha hablado conmigo Relativo a este caso Ni ha hablado conmigo Para intentar Restringir La comunicación La comunicación Al pueblo de Puerto Rico Si eso se ha hecho Por otras vías No ha llegado a mí Nadie ha hablado conmigo Yo represento A una agencia A una agencia Que es independiente Es transparente Y los documentos Que son públicos Doctor Y una pregunta Y los documentos Que no son públicos Pues son confidenciales Claro Doctor En el caso suyo no De hecho por eso Que lo estamos logrando Entrevistar Porque lo Por eso fue lo contactamos Porque usted es el único Que ha estado disponible Ni el director Ni el secretario Estuvieron disponibles Para entrevista Y obviamente Por eso es que nos preocupa mucho Porque nos parece Que esto es un caso De alto interés público Donde personas Obviamente Toda su vida en juego ¿Qué usted piensa Del caso de este cirujano Por ejemplo Que tiene tantas demandas Y tres sentencias En contra Y sigue practicando O sea ¿Es normal que ¿Cuánta gente aquí Pierde la licencia Anualmente como médico? Sí Bueno Le contesto la pregunta Yo no Yo no debo Entrar A discutir Públicamente Sí Yo Lo oí en parte Estoy al teléfono Sí Parte de la Suerte de presión Doctor ¿Cuánta gente Pierde la licencia La licencia como médico Después de un caso De impericia O sea ¿Cuánta gente Pierde la licencia Anualmente Mensualmente Semanalmente Sí Yo le puedo asegurar Que nosotros Si removemos Licencia La suspendemos Y la revocamos Por supuesto Cada caso Es individual Cada caso Se ve A través de un sistema Ya establecido Los casos De impericia Médica Específicamente Los investiga Un agente Investigador Del departamento De justicia Y pagado Por el departamento De justicia Él se hace Toda la investigación Y Dentro de 90 días De recibir una querella Se supone Que nos haga Una Se nos va a acabar 8 o 10 mensuales Pierde la licencia ¿Cuántos médicos? Sí Yo les quiero decir Un comentario Personalmente mío Si fuera mucho La profesión Estaba desgraciada Pero nosotros Sí Yo no les puedo Contestar ahora Específicamente De qué cantidad Porque no tengo Esa estadística Pero sí les puedo Decir Que nosotros Sí suspendemos Y revocamos Dicencia Y sancionamos Continuamente Al menos uno al mes Casos de impericia Médica Al menos uno al mes Podría ser Podría ser No le puedo Ciertamente Pero nosotros Vemos alrededor Alrededor En vistas Informales Alrededor de 15 A 30 casos Mensuales Ok Y de esos ¿Cuántos más o menos? Más o menos En su experiencia Desde lo mismo Hasta lo máximo Por supuesto Doctor Y de esos Más o menos ¿Cuántos tiene la licencia? Para remover una licencia Se quiere Otro paso Que es un oficial Bueno Un examinador Ok Y nosotros No tomamos parte de eso Y es un proceso adversativo Cada parte lleva Es un juicio administrativo Y a la larga Ese oficial Examinador Nos trae A nosotros En el caso Con las recomendaciones De él Que nosotros Le damos mucho peso A la recomendación Del oficial examinador Y del investigador Doctor Gracias por su tiempo Estaremos Pidiendo una entrevista En persona O en vivo Aquí en el programa Para poder tener el tiempo De ir caso por caso Y si le puede dar una instrucción Yo no sé si usted Como presidente Puede dar una instrucción De que nos den las entrevistas Si nosotros lo que queremos Es saber la verdad Estamos buscando la verdad Gracias doctor Bueno Destapamos el escándalo De los helicópteros La guava blindada Y la botadera de dinero En Mira Lo que se perdió En Rubén Rhodes En Mire Los helicópteros Todo eso Cuando regresemos En este programa Nacieron varios escándalos Relacionados con los helicópteros También Y el asunto este De la guava blindada Del gobernador John Paul Vallenilla Tuvimos que enviarte Para que hicieras la misión De ir a llevarle una carta A esta gente Para que supieran Mira De entrega en la información Que llevamos meses Esperando El servicio de mensajería De Rayos X Estuvo activado La semana pasada Básicamente Enviando cartas A la mano Entregándose A las diferentes agencias La Fortaleza ASG La Administración De Servicios General Y ese tipo de cosas Y logramos Algunas contestaciones Bueno Básicamente ¿Dónde fuiste específicamente? Fui a Fortaleza A entregar cartas Sobre el tema De los helicópteros Que le hemos pedido Mil veces los documentos La pitácora Todo ese tipo de cosas Le hemos pedido Información sobre el carro blindado Estoy viendo el piragüero Está frambuesa Está bueno Por el viejo San Juan Estaba También la cuestión Del carro blindado Que había pasado Dónde estaba la guagua Cuál fue la orden de compra Que se terminó haciendo Ahí está en Fortaleza ¿Verdad? Ahí está en Fortaleza El secretario de prensa Rafael Josué Vega Ahí mismo De Fortaleza Que él tenía una de las cartas Y se la entregó A él personalmente Una también para Ramón Rosario Buena gente Ramón Y Rafa Tremendos muchachos Tremendos muchachones Ok Mire Por si acaso ¿Cuánto costó? Porque después de que hicimos Nosotros toda la gestión Por meses De buscar la información Que no nos habían contestado A la pregunta Finalmente El viernes Se lo dieron Al periódico Metro No a nosotros A Metro Y en Metro salió No a nosotros O sea Nosotros tenemos la petición De hecho Le enviamos una carta A perseguimiento De que íbamos a ir a los tribunales A demandar Para buscarle información ¿Verdad? Finalmente salió Que la guagua No va a costar 245 mil La guagua blindada Del gobernador Sino que va a costar 224 mil 100 O sea que Le quitaron Yo creo que el CEO Light Package El de luz El de ejecutivo Se lo quitaron Le quitaron una alfombra De un escritorio Y el resto se lo dejaron No en serio Eso es Este sí Así que Ya saben Le quitaron la alfombra Así que No se preocupen No va a costar 245 mil La guagua blindada Del gobernador Sino 224 mil Y no se va a hacer El gobernador Sino va a hacer De fura De la policía Perdón De SWAT John Paul Mira Parte de lo que fue hacer John Paul Fue enviar Las cartas Sobre el asunto De Los helicópteros De los helicópteros Hoy 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 Horas antes del programa O pocas horas antes Del programa Nos dieron Este archivo Que vamos a Responsablemente leer Sobre la información Que peticionamos A la fortaleza Sobre este asunto Por si acaso Yo creo que esté claro Vamos a hacer la lectura Y demás Sin duda Los populares También usaron Para transportar civiles Los helicópteros De fortaleza Nosotros nos enteramos De esto En esta administración Gente Porque los Policías pilotos Advirtieron ahora Porque los de la FA Los cogieron ahora Haciendo estos viajes civiles Y dijeron Ese helicóptero No se puede usar Para viajes civiles Porque ese helicóptero No tiene esa certificación O sea Que los federales Los sorprendieron ahora Y por eso que dijeron Mira Hay que parar los vuelos estos Recuerden gente Van a meter que esto Es por política y demás Miren que fue lo que pasó La FA Los agentes federales Los cogieron ellos Transportando civiles En ese helicóptero Y dijeron Espérate Espérate Tú no puedes hacer eso Y por eso es que Los pilotos paran Los pilotos hubieran seguido Si no fuera porque Los sorprenden los federales Y los amenazan Con que van a perder la licencia Y cuando estos pilotos Advirtieron Mira No podemos dar más esos viajes Los transfirieron Ok Además de Y eso es lo que es cuestionable Aquí hay una investigación federal Sobre eso Número uno Número dos También hablamos Sobre el otro helicóptero Que se usaba Si hubo o no Una instrucción Y esta es la pregunta clave Porque en el helicóptero Que iba el gobernador Aunque hubiera espacios vacíos Se rentaba un helicóptero adicional A mil cuatrocientos pesos la hora Porque la primera Damos una instrucción Sobre ese asunto Eso está aquí Lo contestaron Lo vamos a hablar Cuando regresemos Venga ahora TelemundoPR.com Participa de la encuesta de hoy ¿Crees que se le debe dar Más poderes a la Junta de Control Fiscal? Como ellos pidieron En el periódico Washington Post Sí Alguien Alguien tiene que mandar No Hay que respetar El gobierno electo Regresamos 7 personas participaron En nuestra pregunta Y 65% dice Que hay que respetar El gobierno electo Y no darle más poderes A la Junta de Control Fiscal Gente Gracias por haber participado En nuestra encuesta Nosotros nos vamos De vacaciones Vamos a estar Fuera el martes que viene El otro martes Como ustedes saben El martes que viene es navidad El otro martes es año nuevo Así que estaremos de vuelta El 8 de enero Así que al gobierno Pórtese bien Que lo vamos a estar velando Aún en las vacaciones Ese es mi trabajo Yo no puedo coger vacaciones Por culpa de estos tipos Que se portan mal No puedo coger vacaciones Buenas noches Gracias